Soy feliz sin tu amor Ya no he de caer en los brazos del querer Ya no he de soñar con tu amor Digo adiós a las penas del alma Porque sé que ya no volverán Y si aún tú me quieres no me importa Cansado estoy de perdonar Soy feliz sin tu amor Porque ya te olvidé Y jamás volveré yo a querer Ya no he de caer en los brazos del querer Ya no he de soñar con tu amor Digo adiós a las penas del alma Porque sé que ya no volverán Y si aún tú me quieres no me importa Cansado estoy de perdonar Y si aún tú me quieres no me importa Y si aún tú me puedes ni...